Los fuertes vientos que se han registrado también en los últimos días y en las últimas horas han dejado un buen número de árboles derribados. Aquí le presentamos algunas imágenes. La velocidad del viento incrementó en las últimas horas a consecuencia de un frente frío que de acuerdo con los pronósticos ingresó anoche con condiciones moderadas al territorio nacional. Los efectos del fuerte viento dejaron sus secuelas en el área metropolitana principalmente. Estas imágenes fueron documentadas en la 12 calle y cuarta avenida de la zona 9 capitalina. Bomberos municipales y agentes de la policía municipal de tránsito retiraron un árbol que cayó sobre el asfalto. Un automóvil gris estuvo a nada de quedar aplastado. Cables del tendido eléctrico fueron derribados. Los uniformados utilizaron machetes para cortar los trozos del árbol y retirarlos de esa forma de la vía. No se reportaron personas lastimadas, pero este incidente provocó el cierre de esa calle por varios minutos, generando complicaciones en el tránsito. Estas otras imágenes fueron captadas en ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán. Un árbol quedó pendiendo de un hilo y debido al riesgo del colapso, la policía municipal de tránsito de ese lugar procedió a derribarlo para evitar que alguien resultara lastimado. Este tercer caso ocurrió en el kilómetro 16 de la ruta interamericana, a pocos metros de la entrada de la colonia Belén en la zona 7 de Misco. Un árbol cayó sobre la plataforma y un cabezal. Los bomberos informaron que después de ese incidente, se monitoreó en esa jurisdicción de la carretera si hubo otros árboles caídos, descartando cualquier caso. Quien sí se salvó de milagro fue un motorista que se conducía en la ruta de San Juan Zacatepeques hacia San Raimundo. Un árbol cayó justo cuando este hombre pasaba por ese lugar. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y lo llevaron a un centro asistencial. Indicaron que su estado de salud es estable. Municipales. No, 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 no